El sonido de sus guitarras, el bajo y la batería se mezcla con sus voces y la euforia de los espectadores. Es un concierto de la banda de rock española La Voz del Desierto. Tres sacerdotes vestidos con alzacuellos y mucha energía en el escenario hacen de este espectáculo algo único. Su peregrinación por el mundo de la música comenzó en el año 2003 por iniciativa del padre Alberto, conocido como Rappo. La historia comenzó cuando me encontré en el seminario, yo entonces era formador en el seminario y me encontré tocando, ensayando un día a Julio y a Curric, que entonces eran simplemente seminaristas. Y queríamos acabar un encuentro diocesano que tenemos al año con todos los jóvenes de la diócesis que preside nuestro obispo. Al encontrarles que estaban tocando la guitarra y cantando, yo les dije, oye, yo también tocaba la guitarra antes de entrar al seminario y os parece que preparemos un grupo de canciones. Rappo, Julio y Curri han hecho una pausa en sus labores como párrocos en la diócesis de Alcalá de Henares en España para visitar por primera vez el continente americano. Llegaron a Texas para seguir con su misión de evangelizar a través de su música. Los acompañan cuatro laicos quienes también integran la agrupación. Y cualquier joven que escuche música puede encontrarse con Dios. Pues esos momentos donde ellos van a clase, al colegio, al instituto, a la universidad, ellos van normalmente con los headphones, con los auriculares puestos a muchos sitios. Entonces, ¿por qué no darles un tipo de música que les gusta, con un estilo que les gusta, de tal forma que sea una letra también que acerque a Dios? La voz del desierto cumple una apretada agenda, confesiones, charlas y presentaciones musicales. En un intermedio nos cuentan que la Biblia y sus propias experiencias han inspirado algunos de sus temas, como Solo quiero decir que te quiero, mi fortaleza y Él me vuelve a levantar. Hemos tenido nuestros momentos oscuros, como todo el mundo, y de esa vivencia también, de sentirte rescatado por el Señor, de sentirte que Dios te ama con locura, de saber que su palabra está viva en el Evangelio, en la Sagrada Escritura, pues de eso que hemos recibido es de lo que hablamos en nuestras letras. Me gustó mucho también la manera solemne en que empieza la música y cómo luego va tomando fuerza hasta llegar a este rock, inclusive el rock pesado. Para mí es un poquito fuerte, un poquito bulliciosa, pero sin embargo a ellos se fascinan. Y si ustedes ven las tomas que se hicieron, todos ellos tenían que estar bien adelante para poder disfrutar y empaparse de esa música que tiene sentido para ellos. Por esos días preparan su quinto álbum, para lo cual esperan firmar por primera vez con un reconocido sello discográfico. Nunca nos han dado dinero ni del Vaticano, ni del Obispado, ni de... Entonces con los discos que vendemos, con las camisetas que vendemos, pues también intentamos pagar los gastos. Y fue tal el éxito de La Voz del Desierto aquí en Texas, que sus CDs se agotaron en muy pocas horas durante la conferencia Jóvenes Unidos en Cristo. Michael Roa, CNN, Dallas. Gracias.